Bueno, acá vamos a mover centro y Díaz, él anticipa y anota el gol para Atlético Rafaela, a los 6 minutos del segundo tiempo, Leandro Díaz le da el triunfo parcial a Rafaela en su cancha, 1-0 a Díaz, el autor del gol. Bueno, acá el globo de los milagros, va la pelota al área, la rechazan, Romat, pecho y la pone a segundo con un golazo, un golazo, a pesar de que ya le daban el gom, se terminaba el partido, puede empatar el partido el jugador Romat de Huracán, el globo, puede sacar un punto, no lo pueden, creo que Rafaela se quieren matar, lo tenían adentro del partido, faltaban 30 segundos, pero así es el fútbol, 1-1.